Commander es el formato que ha dado la vuelta a cómo entendemos Magic. Una revolución que ha cambiado la forma en la que completamente todos veníamos jugando. Pero no solamente eso, también ha afectado a las colecciones que salen a lo largo del año, qué tipo de productos son los que se sacan e incluso el valor de las cartas o dónde jugamos al propio juego. La verdad es que Commander nos ha dejado de piedra a todos y es uno de los formatos que más se juegan a día de hoy. Así que si quieres conocer este modo de juego, este es tu canal. Bienvenido a Itaca, yo soy David y justamente dentro del canal nos dedicamos exclusivamente a Magic, a este juego. Y hoy te voy a explicar qué es lo que es Commander, cómo funciona, cuáles son las reglas y en básico resumen, cómo jugar Commander. Commander no siempre fue el formato que conocemos hoy, que adoran las masas y prácticamente todo el mundo juega. De hecho, este formato surgió de parte de la propia comunidad, los propios jugadores fueron los que lo explotaron al máximo. Y es que al final de los años 90, un señor de Alaska diseñó este juego, modo de juego, formato, llámalo como quieras, diseñado en base a las criaturas legendarias. Y desde ahí, los jueces empezaron a promocionarlo dentro de sus horas de torneos, jugando entre ellos. Para decir, bueno, pasar el tiempo entre los grandísimos torneos como los Pro Tours, Grand Prix y demás eventos. El EDH o Elder Dragon Highlander, lo que conocemos ahora como Commander, empezó a ser un éxito y prácticamente todo el mundo estaba encantado con él. Tanto fue así, que desde Wizards dijeron, muy interesante, y lo convirtieron en un formato oficial de Wizards. Tanto fue su éxito, que a partir de 2013 diseñaron la primera colección específica para Commander. Y desde ahí, hasta lo que tenemos ahora. Prácticamente todas las colecciones con productos de Commander, el juego o modalidad de juego más practicado que hay. Y la verdad, una gozada para cualquiera que lo prueba. Pero todavía no habíamos hablado de qué es Commander en sí. Bueno, Commander es un juego multijugador, es decir, que puedes jugar con dos o más amigos, hasta la suma que tú quieras, para pasarte lo mejor posible de diferentes maneras. Y la base es disfrutar de prácticamente cualquier creación que se te ocurra en tu baraja, y sobre todo, que todas las partidas sean diferentes. Y esto es así porque todas las cartas de tu baraja tienen que ser diferentes, no puede haber ninguna repetida. Esto es lo que llamamos Singletor. Es un formato donde solo puedes jugar una copia. Y tienes que tener un mazo de 99 cartas, más un comandante, que es una de estas leyendas que te comentaba al principio, que será el Adalid, vamos a decir, el Héroe, que representa toda la temática de tu mazo. El comandante es algo importantísimo, porque todas las cartas de tu baraja tienen que tener los mismos colores que la identidad de color de tu comandante. Pero espera un momento, ¿qué es eso de la identidad de color del comandante? Una carta es del color que indican su coste. Por ejemplo, Soulfire Grandmaster es una carta blanca, porque el color de su coste es blanco. Pero en la propia carta hay otros colores, por ejemplo, en su habilidad. Sin embargo, en el caso de la identidad del comandante, hay que fijarse en toda la carta. Si hablamos de Kenryph, por ejemplo, esta carta es blanca, sí, pero su identidad de comandante es de todos los colores, porque como ves, tiene cada uno de los otros símbolos en el resto de la carta. Esto significa que en tu baraja, si Kenryph es tu comandante, puedes jugar todos los colores. Pero cuidado, porque también todas las cartas de tu mazo tienen que tener la misma identidad de color que tu comandante. Es decir, si tu carta es blanca, como el Soulfire Grandmaster, pero tiene azul y rojo en sus cortes, no podrá jugar un comandante que sea exclusivamente blanco o un comandante que sea blanco y verde. Todo esto hace que las construcciones sean muy locas, divertidas y que haya que buscarse las mañas para construir tu baraja. Las reglas para una partida de Commander se basan en las de Magic y son exactamente iguales. De hecho, nosotros ya tenemos una serie de tutoriales donde te explicamos todo esto, que te lo dejaremos seguramente por aquí arriba, para que puedas echarle un ojo si lo necesitas. Y lo que quieres es aprender a jugar a Magic. Aunque Commander tiene algunas peculiaridades, por ejemplo, todas las partidas empiezan con 40 vidas. Es decir, todos los jugadores que estéis jugando, empecéis con estas vidas y un jugador pierde cuando todas sus vidas llegan a cero. O en su lugar, un comandante le hace 21 daños de combate, es decir, atacando a ese jugador. Cuando un jugador pierde, si es una partida multijugador, pues ese jugador deja la mesa y así va pasando hasta que solamente quede uno. Ese será el ganador de esa partida. Además, al comenzar tu partida tendrás que poner a tu comandante en la zona de comandante, un lugar especial desde donde el cual podrás jugar tu comandante, siempre que sea en tu propio turno o bueno, salvo que la carta diga lo contrario. Cada vez que nuestro comandante deje el campo de batalla, ya sea porque nos lo suban a la mano, vaya al cementerio o al exilio, podremos elegir que vaya a ese sitio o en su lugar a la zona de comandante, desde donde podremos volver a jugarlo. Eso sí, nada es gratis en este juego y cada vez que vuelvas a rejugar a tu comandante, tendrás que pagar dos extras adicionales por cada vez que ya lo hayas jugado antes. Es decir, pues si una vez te lo han matado, pues cuesta dos, otra vez te lo han matado y a la segunda, pues cuesta cuatro y así sucesivamente. También hay que hablar un poquito de las cartas, porque hay algunas cartas que afectan a toda la mesa o a todo el jugador o que cada jugador roba una carta. Y en este caso, como comandante es un formato multijugador, tienes que saber que hay efectos que afectan a todos. Y cuando hablamos de todos, es todos. Si hay una carta que destruye todas las criaturas, no son todas las criaturas tuyas y de otro jugador. No, no, será la de todos los jugadores que están jugando. Y esto es algo importantísimo, porque cambia la manera en la que evaluamos las cartas. De hecho, es muy importante también valorar todo esto del multijugador. ¿Por qué? Porque para atacar también es importante. Cuando tú vas a atacar con tus criaturas, puedes elegir a quién atacas. Incluso si tienes dos criaturas, una puede atacar a un jugador y otra a otro jugador que te caiga muy mal, porque ha hecho una jugada que te ha destrozado el turno anterior. También hay una última peculiaridad, y es que al iniciar nuestra partida, cuando decimos si las cartas de la mano inicial nos gustan o no, podremos hacer un mulligan. Como siempre, aquí hasta ahora, como el Magic normal. Pero cuando lo hagamos, podremos robar siete y no tendremos que poner ninguna abajo ni nada. El primer mulligan será gratis, para que no haya ninguna desventaja. Y con esto, también tenemos que añadir que el jugador que abre la partida, también robará la primera carta. Esto es una cosa que en las partidas regulares de Magic no ocurre. Así que, el que empieza, roba. Y luego, el siguiente en su turno robará, etcétera, etcétera, etcétera. Y así empieza la partida de Magic. Pues con esto, ya sabes jugar a Commander. Eso sí, si quieres saber un poco más del formato y conocer otras cosas, estilo cartas necesarias para cada uno de los colores, o consejos sobre cómo montar los mazos... Cualquier cosa que necesites, te lo dejaremos por aquí en las pantallas finales. Y nada, si te ha gustado el vídeo, pues recomiéndalo y no olvides suscribirte. Hasta luego y nos vemos en el siguiente.